Somos descendientes de tantas generaciones César Valdomir es un músico, un armonicista que tiene una calidad interpretativa maravillosa es parte de la escena local e internacional también de lo que es la producción en blues nos visitó en el estudio, conversamos con él y nos comentaba justamente cuáles son las actividades el disco que está a punto de presentar y por supuesto disfrutamos con él su música Mirá, yo empecé estudiando guitarra cuando tenía 14 años y a los 17 pasé por una casa de instrumentos en una vidriera y vi la armónica y entré y la compré, yo no tengo ninguna historia romántica para contar en cuanto a la armónica en lo que sería, no, escuché un disco y escuché una armónica en tal o vi a tal persona tocar yo pasé por una vidriera, la vi, entré, le dije al vendedor si me podía vender esa armónica que tenía en la vidriera que después me enteré que era una armónica en una tonalidad que no se suele usar comúnmente la compré, me fui a mi casa, toqué un poquito, no le pude sacar mucho sonido en principio y a los dos días, la dejé ahí, a los dos días dije no, yo esto lo quiero estudiar y lo quiero aprender bien pasa que en esa época casi no había profesores de armónica en Buenos Aires con lo cual me costó un poco conseguirlo unos cuantos meses hasta que ubiqué mi primer profesor de armónica y ahí empecé a estudiar a mí me gustaban mucho los Rolling Stones, yo ya venía escuchando eso cuando empecé a estudiar como mi primer profesor que era el fanático de la armónica y del blues específicamente me empezó a pasar cosas y yo empecé a escuchar de a poco, empecé a desaznarme digamos de lo que era esto, de lo que era el blues, de lo que eran los intérpretes entonces ahí empecé a escuchar, los primeros años fue como incorporar una música, un género más de lo que yo escuchaba y a los tres o cuatro años ya se empezó a hacer un género que yo escuchaba fundamentalmente y principalmente cada vez que ponía un disco Este disco que se va a presentar el viernes 5 de agosto ahí en Studio Theater es un disco que nació en 2014 los primeros dos temas los grabé en septiembre, fue de 2014 donde tuve la oportunidad y posibilidad de que grabara John Primer que es un guitarrista de Chicago, un bluesman muy reconocido allá que ha venido ya dos veces a tocar acá a Córdoba fue parte de la banda de Maddie Waters, de Magic Slim y grabó muchísimos discos para otra gente y para mí fue muy importante su apoyo ahí empezó ahí y después fue un largo proceso de producción, de pensar el disco porque empezar desde ahí era como muy arriba la verdad, por un lado uno lo piensa y dice bueno, que bueno por otro lado era una carga, por lo menos para mí lo fue una carga bastante grande porque el disco no podía hacer eso lo que dijera el disco nada más entonces bueno, fue pensar, empezar a producir el disco lo que iba a grabar, lo que iba a hacer y en el 2015, los fines del 2015, grabé gran parte acá en Córdoba en el estudio de Desdemona con mi banda y después otra parte lo fui a grabar a Buenos Aires en el estudio de Roma Phonic con músicos de allá de Buenos Aires y bueno, esto después se mezcló y tuve la suerte de masterizarlo en Chicago, en Estados Unidos en los estudios Joyride, donde se han hecho muchos discos de blues así que bueno, el producto final fue para mí lo que yo estaba esperando y lo que yo estaba buscando así que eso es muy importante para un músico va a tener muchas sorpresas en principio los invitados, vienen todos los invitados del disco bueno, salvo John Primer por una cuestión de distancia obviamente que igual lo van a tener en septiembre acá tocando en el mismo lugar en Estudio Theater va a estar Nico Rafeta que es un pianista de Buenos Aires él actualmente está con Sirio y los Persas pero fue pianista de Papo, Javier Malosetti y es un gran músico y es un amigo y grabó en este disco entonces él viaja para acá a la presentación va a estar el coro Gospel Cumbaya donde tuve la suerte de participar un tiempo y tengo grandes amigos ahí y es una gente que yo admiro mucho va a estar Lorena Gómez que es una gran amiga y una gran cantante que tiene Córdoba va a estar también Dante Medina que es un gran saxofonista de acá va a tener en realidad una fila de vientos me voy a dar un gusto va a estar él, va a estar Germán Suárez que es otro terrible saxofonista de acá de Córdoba y Lali Suárez que es su hermano así que vamos a hacer unos temas ahí con una fila de vientos y bueno, por supuesto mi banda que son los Blumingna que es Charlie Pereira en batería Fabricio Suárez en guitarra y Nahuel Pérez en el bajo y va a haber un par de sorpresitas más que yo lo dejo para el momento del show César Valdomir un armonicista como decíamos al principio de maravillas con un espectáculo que enorgullece a Córdoba al poder tenerlo aquí entre nuestros músicos nos vamos a la pausa la última no se vayan nos queda todavía un informe que tiene algo de particular que después queremos contarles ¡Suscríbete al canal!